La NIGUR es la encuesta nacional de ingresos y gastos en hogares urbanos y rurales. Se la realizó en 40.932 viviendas en las 24 provincias del país, en los sectores urbano y rural y en nueve ciudades autorrepresentadas. De la encuesta se puede obtener información muy interesante. Por ejemplo, podemos conocer qué tipo de productos y servicios consumimos los ecuatorianos y de dónde provienen los ingresos que percibimos. Dado que esta encuesta tiene muchos datos y cifras que podrían llegar a confundirnos, es importante repasar algunos conceptos que nos facilitará el entendimiento. Este es un perceptor. Es la persona que recibe ingresos corrientes de cualquier fuente u origen. Los ingresos corrientes son todas las entradas de efectivo o en especie que recibe el hogar o alguno de sus miembros, con cierta frecuencia y periodicidad. Estos pueden ser de dos tipos. Ingresos corrientes no monetarios, provenientes de salarios en especie, regalos, autoconsumo o autosuministro. E ingresos corrientes monetarios, provenientes de sueldos o salarios, arriendos o transferencias. Estos ingresos sirven para adquirir bienes y servicios de consumo, a lo que conocemos como gasto corriente, que sirve para satisfacer de manera directa las necesidades de los miembros del hogar. Definición de hogar Entendido como un grupo de personas que viven bajo el mismo techo y comen de la misma olla. Debemos tener en cuenta que en una vivienda puede vivir uno o más hogares. La Enigur suministra información importante para la creación de la nueva canasta básica vital, entre otros objetivos. La Enigur suministra información importante para la creación de la nueva canasta básica vital,